Música Papito, ¿vas a volver pronto? Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien. Esto pronto pasará. Música 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 No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte lo que siento por ti. Como si fuera el verano y el invierno no existiera. Como si se parara todo. Música Con esa sonrisa que calma la vida miraste hacia aquí. Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Música Cuando sé que no son míos y me muero. Música El destino no nos quiere ver pasar. Música ¿Y cómo decirte? Música Que no quiero que este amor sea pasajero. Música Música No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado de mí. Te harán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que calma la vida miraste hacia mí. Música Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Música Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Música Y cómo mirar a esos ojos que me alejan el enero. Música Cuando sé que no son míos y me muero. Música El destino no nos quiere ver pasar. Música Música Y cómo decirte. Música Y que no quiero que este amor sea pasajero. Música Que de pronto se dé un día y yo te espero. Música El destino no nos tiene que importar. Música Y como mirarte. Música Y como mirarte. Música ¿Cómo olvidar que la vida me enseñó que vas primero? No me importa la distancia, yo te espero Y al final sé que a mi lado vas a estar Y voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el día Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar ¿Cómo olvidarte? No 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 No